Coronación de Carlos III, la primera foto con los príncipes herederos William y Luis. La familia real británica tiene una difícil estructura de príncipes, duques y condes que establece perfectamente quiénes deben ascender al trono y en qué orden. Carlos III se convirtió en el nuevo rey de Gran Bretaña tras la muerte de su madre. La reina Isabel II, a la edad de 96 años y ahora el príncipe William, hijo mayor de Carlos, es el heredero al trono. El duque de Cambridge, William, es desde este jueves el nuevo heredero a la corona del Reino Unido, luego del fallecimiento de Isabel II, y tratará de reforzar su buena imagen entre la ciudadanía para lograr algún día obtener la corona sin inconvenientes en su haber. El hijo mayor del príncipe William, el príncipe Jorge, de nueve años, ocupa desde ahora el segundo lugar en la línea sucesoria, seguido de sus dos hermanos, la princesa Carlota. De siete, y el príncipe Luis, de cuatro. Con dos príncipes en espera, la sucesión al trono británico está asegurada para las próximas generaciones. En las que el papel de la monarquía se irá redefiniendo para adaptarse a la actualidad. Cabe destacar que desde la llegada de Jorge, el príncipe Enrique, hermano menor de William, William, ha quedado desbancado de la línea sucesoria, y se situará aún más abajo, detrás de los tres hijos de William. Luego de que el príncipe Harry hiciese un viaje exprés al Reino Unido para asistir a la coronación del rey Carlos III, ceremonia en la que se lo vio relegado y en total soledad, se filtró una reunión secreta que el hijo menor de Lady Di mantuvo con su padre. Si bien hay informes que aseguran que el duque de Sussex se detuvo en el palacio de Buckingham por 30 minutos después del histórico evento del sábado pasado. Otras fuentes cercanas a la realeza señalan que en ese momento no se reunió con ningún miembro de su familia. Sin embargo, el experto real Nick Bushen le reveló al portal Us Weekly que Harry se reunió con uno de los miembros de su familia mientras estaba en la ciudad. Tengo entendido que no tuvo ninguna interacción con el príncipe William y Kate Middleton. Pero si mantuvo una conversación con su padre la noche anterior, afirmó el experto. Quien remarcó, hasta la mañana, nadie sabía realmente cuáles serían los planes de Harry para esa tarde. Y agregó, todos sabían que tenía la intención de volver a su casa, en Los Ángeles. Pero creo que había una esperanza de que pudiera ser parte de algunas de las celebraciones familiares en el palacio. Entonces, creo que había una tristeza de que él no fuera parte del día más completo pero... Ya sabes, todos sabían que iba a tomar ese avión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!